Saludos gente, le habla Guillo Torres de Puerto Rico Kayak Angler y Pesca Yaquero Vamos a hacer este video, tratar de hacerlo lo más breve posible para dar cierta información de lo que va a estar sucediendo ahora Vamos para el segundo round de la serie, ya tuvimos el primero que fue en el club Lobinero de Guajataca Y vamos ahora para el segundo round que va a ser en junio 6 Es un club pequeño, se llama el club de la Asociación de Pescadores de Lagos y Ríos del Embalse Dos Bocas Así que desde allí vamos a estar haciendo, la logística va a cambiar en un lugar más pequeño y tenemos que tomar muchas otras cosas en consideración Pero nada, vamos a empezar con el propósito de la serie para las personas que no han seguido la serie o no siguieron Es el primer video que ven, verdad? Pero nada, esta serie va dirigida específicamente a subir el nivel de premiación de los ganadores Siempre cuando usted va a un torneo, pues obviamente si no ganas, pues te vas a ir con las manos vacías, verdad? Y tuviste una inversión y esa inversión es a riesgo Pero si tienes la oportunidad de ganar, lo que nosotros queremos es que cuando ganes, logres recuperar la inversión que hiciste y te sobre Que para mí eso es lo más importante, nosotros hicimos esto desde el punto de vista de participantes y no de organizador Nosotros no nos ganamos nada con esto, así que por lo menos pues la parte de organizador nos la sacamos de la mente Para la cuestión de lo que es dividir los premios para los ganadores Así que de acuerdo a la cantidad de inscripciones, el premio sigue subiendo Va a haber una cantidad mínima garantizada Que ejemplo, yo dudo que eso pase Pero en el caso de que no llegue a esa cantidad mínima Si yo tengo que sacar el dinero en mi bolsillo y darlo, se va a dar, me entiendes? Pero eso está garantizado Y pues estamos hablando que el primer lugar va a coger 250 dólares y eso está garantizado Así me lleguen 10 personas al torneo, el primero va a ganarse 250 Pero yo entiendo que eso nunca va a pasar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después cuando se sigan acumulando, pues de acuerdo a la cantidad de inscripciones Se saca lo de logística y todo ese dinero va a ir aumentándose a los premios de los ganadores Pues nada, este primer torneo entre 7 premiaciones se dieron 1485 dólares Yo entiendo que eso es sumamente bueno En primer lugar cogió 400 dólares Después se le envió algo más Cuando se hizo un desglose Hubo un over y ese dinero En vez de nosotros quedárnoslo a fondo para próxima actividad Yo preferí enviarlo a los ganadores Porque yo sé que a la gente le hace falta más ese dinero Que nosotros guardarlo ahí en una cabeta a esperar el segundo torneo Este, por lo menos, como les digo Esto va mirando desde la parte de participantes y no de organizadores Este, porque yo soy un pescador como tal, no soy organizador Nada, así que ese es lo que nosotros queremos con estos torneos Subir el nivel de premiación a niveles que tal vez no se han visto en la isla Y eso pues gracias a la participación de todos ustedes Yo entiendo que el primero fue un éxito Se dio bueno, se dio organizado Se dieron buenos premios Se dio desayuno Se dio comida Hubo un asopado por la noche Yo entiendo que para mí cumplió las expectativas Así que yo espero que para muchos de ustedes también haya cumplido las expectativas Este, y nada, eso es lo importante de los torneos Actividades y compartir y esas cosas Pues nosotros tenemos en julio lo que se llama el Junte Pesca Yaquero Desde el 2009 yo creo que se empezaron a juntar la primera vez Primero que yo fui fue en el 2012 Y como de 2014 o 15 por ahí yo estoy con ellos Ayudando a organizarlo ¿Verdad? Ahí tú no pagas nada Ahí tú vas, es un get together Comparte, vacila, relaja, pesca Pernostan Este, muchos llevan la fría Se dan la fría ¿Verdad? Este, solamente se pide un donativo Y por lo regular es entre 4 a 6 dólares por persona Y eso se utiliza para comprar Hamburger y refrescos y todo Y todo el mundo come de Con ese donativo come todo el mundo Allí se han tirado como sobre 140 hamburgers Este, pero Eso es la actividad Ese es el get together Torneo, pues Por lo menos como les digo Se hace desde el punto de vista de participante Y en el torneo nosotros queremos Llevar otras cosas Y es subir ese nivel Queremos que si gente de afuera empieza a mirar eso Nosotros podamos llegar a un punto Donde tengamos una cantidad tan buena de daim ¿Verdad? De dinero Que haya gente que Que le sea rentable realmente Viajar ya sea de cualquier parte de la isla O Incluso Venir de afuera para acá Que ya tenemos un muchacho ¿Verdad? Se llama Byron Es un puertorriqueño Pero está radicado hace ya unos cuantos años En la Florida Y tiene ciertas facilidades Y logró venir a participar del torneo Logró pescar Logró anotar Así que nada Byron Un saludo Te esperamos por acá Ella nos dijo que regresa para junio Esos son buenas noticias Así que nada Gente Eso es lo que queremos con estos torneos ¿Verdad? No nos ganamos nada Sacamos el dinero Sacamos lo de logística Los gastos operacionales Y lo demás Se devuelve a los A los ganadores Este nada Antes de darle información Quiero dar unos agradecimientos ¿Verdad? Para mí esto es sumamente importante Porque Esto empezó Se empezó a organizar ¿Verdad? Entre nosotros De una manera Ahí Lo más organizada posible Esto va así Esto va así Pero Siempre entran en juego Durante Y en el día Entran en juego Personas Que hacen que esto Engrane de verdad Y las cosas Queden De la manera Que quedaron Y por favor Si se me olvida Alguien Por favor Me dice Mira Te olvidaste de mí Y pues le pido mil disculpas ¿Verdad? Pero aquí lo tengo Una libreta Por si acaso Lo primero es A todo el mundo ¿Verdad? A todos los que llegaron Ustedes son los que hacen Este Posible Que el torneo se dé Y se dé de esa manera Los auspiciadores Que estudian desde el primer día Este Waves Que está en San Patricio Plaza Isabela Outdoor Sports Que está en el mismo pueblo De Isabela Y entonces Aquasport Callar Que está en la avenida Ameco Miranda Que eso está Como a un minutito De centro médico Ellos tres fueron Los auspiciadores Del torneo ¿Verdad? Así que nada Apoyenlo local siempre Visiten por allí Conozcan a A sus dueños El club Globinero De verdad Que yo me sentí Como en familia Desde el primer día El primer día Que fui para allá Este Gilberto Albelo estaba en el agua Estaban pescando Había un torneo Pero me atendieron Dos Dos de las muchachas Que están también Si no me equivoco En la directiva Y me dieron un tour Me enseñaron todo Y desde el primer día Yo sentí que estaba En familia allí Nos abrieron las puertas Es como yo escribí En un post Este Ellos Ellos acaban De construir El primer escalón De lo que podría ser Unos niveles De torneos Y de premiación Fuera de lo que se ha visto Aquí normalmente Así que Si yo de casualidad Hago esto este año Y no lo repito Yo espero que haya gente Que tenga esa misma mentalidad De seguir llevando esto ¿Verdad? A otro nivel En cuestión de Premiación Que sigan consiguiendo La manera De Premiación Porque eso es lo que mueve La gente Cuando yo voy a Estados Unidos A participar en un torneo Yo voy Por los números Y los ceros Que se vean En el torneo Me corro el chance Si no gano nada Pero si doy el palo Pues Se coge un buen dinerito Y es lo mismo Que la gente de allá Estaría mirando acá Para venir a un torneo Así que Eso es lo que queremos ver Muchas gracias a Paul Y ese es el cibernético De Puerto Rico Calla Gangler Es el que estuvo trabajando En las En las tablas Como tal De hacerlas En el programa Que ustedes podían ver Según iba entrando La data Y podían verlo En el televisor De verdad La esposa de Elmer Hay que decirle Usted y tenga Esa mujer trabaja Como ustedes no tienen idea Esa mujer ayudó Básicamente en todo En mesa de registración Los que pernoctaron El azopadito Que se comieron Eso fue hecho Por las manos De la esposa de Elmer Así que Muchísimas gracias El mismo Elmer Elmer tan pronto Registró Hizo sus cosas Se fue a ayudar En el parking A estacionar carros A subir Bajar Kayaks Carlito Hizo lo mismo Él es pesca conmigo Eso que están allá atrás Eso está ahí de lado Pero ese es el podio Yo un día estaba hablando Con Carlito Le envié una foto Contra Me gustaría hacer eso De casualidad La foto tenía medidas Y todo Y por la tarde Me envió una foto Del esqueleto completo Del podio Él le puso los paneles Le puso todo Y lo aportó Para el torneo Así que Carlito Mil gracias Lo mismo con Con Jeffrey El muchacho De Fishing Park Y el otro muchacho Disculpa Que no me sé el nombre Llegaron por allí Me preguntaron Que podían hacer Y se pusieron A ayudar en lo mismo A bregar con los kayaks A estacionar carro En una Yo estoy hablando Con los muchachos Y le digo Contra A mi me hace falta Como un botecito Para dar una vuelta Y uno de los muchachos Tenía un botecito Y me dijo Yo te lo llevo a tu casa Y lo usa Así que nada No estábamos seguros Si iba a aguantar mi peso ¿Verdad? Porque he aumentado Dos o tres libritas Pero gracias a Dios Me aguantó Y pude dar la vuelta Y verificar Lo que estaba pasando En el área En mi casa Mi nena Me ayudó con las tablas Y todo Ella sabe más de computadoras Que yo Hasta las nietas Pequeñas Que tengo Las pusas Que me ayudaran Con los snack bags Ellas estuvieron bregando Con eso El nene mío Pernoctó en el área Me ayudó con la registración A verificar las reglas A verificar todo eso Pelleja Hay otro muchacho Que es un ex militar Que también pertenece Al Club Lobinero Me estuvieron Ayudando En cuestión de Ayudarme a pensar En la logística Del lugar Y todas esas cosas Juan Martino No es participante A pesar de que No se concretó Le doy las gracias Porque se puso A disposición de nosotros Por si necesitábamos Ir al En algún momento Al club Abrirlo por la tarde O algo Él es socio Del área Y hacer lo que Tuviésemos que hacer Así que muchas gracias Por ese gesto Este Pero nada Si se me queda alguien Por favor Pues nada Me dejan saber Y de verdad Sumamente agradecido Nada gente Vamos a lo que A lo que A los datos Que les iba a dar ¿Verdad? Reglas Las reglas Van a tener cambios Ya esto se puso En un post Pero todo el mundo Tranquilo Porque Las reglas Los cambios Que hay En las reglas Es para ajustarlas Al Al sitio Donde vamos a estar ¿Por qué? Porque las reglas Que están Básicamente Son unas reglas Generales Se adaptaron Entonces Al Club Lobinero De acuerdo a la logística Pero esas mismas reglas Yo no las puedo utilizar Donde vamos a estar Porque la logística Tiene que cambiar Pues va a crear confusión Pues hicimos unos cambios En las reglas Ajustándolo A la logística Que necesitamos Para ese sitio Pero todo lo que Es de puntuaciones Y todas esas cosas Eso no tiene cambio O sea Sería completamente ilógico Que se cambie ¿Verdad? La manera De cómo anotar O cómo se van a procesar Las puntuaciones Y todo Porque eso sería Completamente antiético Y Por lo menos De mi parte Eso no va a pasar Nunca Pero Los cambios que hay Son en cuestión De logística Si Ahí Se añadieron Un par de cosas ¿Verdad? Que tienen que ver Con la ética Y esto es por Pensando En ¿Verdad? Esto es una Preocupación Que me trajo Elmer Elmer siempre Me ha estado Ayudando Pero yo nunca Le he permitido A Elmer Que me ayude Bien de cerca La esposa De él me ayudó A hacer carnet Y esas cosas Pero Que elmer Me ayude Bien de cerca No Porque yo prefiero Que él participe ¿Verdad? Que él sea participante Para que se beneficie Si gana o algo Pero él Me dijo Que él no iba A volver a participar Porque él quiere Ayudar más De cerca Y pues No va a participar Porque se ve Eso sería Como Antiético ¿Verdad? Que esté Siendo parte De la organización Se hagan estas cosas Y le esté Ayudando en la toma De decisiones O modificando algo Y se vaya a participar Y que de mala pata Gana Que fue lo mismo Que a mí me pasó En pescayaquero online Yo estuve participando En pescayaquero online Pero bien claro Pues yo no participaba Por premio Solamente para divertirme Y mantener la puntuación Y representar Como tal A la entidad de nosotros Dentro del torneo Pero Que por cierto Yo fui el mayor anotador Pero no gané premios Este Porque Sería como que Antiético ¿Verdad? Yo lo hago Yo hago las reglas Yo hago esto Yo hago lo otro Participo y me lo gano Pues nada Se hicieron ciertos ajustes En reglas Que tienen que ver Con la ética ¿Verdad? Que para mí Eso es sumamente importante Y Y lo demás Básicamente es Logística Así que Nada Eso es lo que hay Por el momento En reglas Registro de capturas Yo sé que En registro de capturas Déjame ver Sí Registro de capturas A nosotros Nos agobió un poco Estuvimos El proceso Fue como lento Cuando nosotros Sacamos números ¿Verdad? Y Verificamos Cuántas capturas Habían procesado Versus El tiempo que nos tomó Procesarla Se procesaron 187 189 capturas Hubo más Capturas Como tal Pero las que se procesaron Y se entraron en el sistema Fueron entre 187 189 Entonces ¿Qué sucede? Cuando tú la sacas Entre el tiempo Salió como un minuto Y algo Que eso no es malo Pero nosotros mismos Sentimos que fue Muy larga la espera Así que vamos a estar tratando De hacer algo De hacer algo Para acelerar Ese proceso Pero Siempre y cuando Nosotros podemos Brindarle a ustedes La tranquilidad Y la certeza De que las cosas Se están haciendo Correctamente Porque yo no quiero Empezar a buscar Maneras para acelerar Esto y crear Una desconfianza Entre la gente De Ah, espérate Pero esto como que No se está haciendo Como la otra vez O esta gente va Muy rápido O tal vez Esto está chapuceado Estamos tratando De conseguir Una manera De ser un poquito Más ágiles En eso Más rápido ¿Verdad? Pero sin crear Esa desconfianza También Ustedes Tienen que aprender A comer un poquito Más lento Porque se supone Que mientras Estuviesen en la fila Ustedes se sentaran Comieran Vacilaran un rato Y poco a poco Fuesen por filtración Pero Comieron muy rápido Y se fueron para la fila Así que nada Vamos a estar verificando Que vamos Que vamos a hacer Vamos a hacer con eso ¿Verdad? Este No sé si tendré que poner Una nevera Con refrigerios En la En la En la fila Algo nos vamos a inventar Para que eso sea Pues un poquito más Más fácil de pasar Ese tiempo Pero nada Para nosotros lo importante Es que se haga bien Que se mida bien Este Y que no haya ningún tipo De duda entre participantes Nada Ahora vamos con lo de La inscripción La inscripción entiendo Que va a abrir sábado Al mediodía Así que Es bien importante Que sepan Que esta vez Vamos a estar cerrando Incripciones El 31 El 31 de mayo ¿Verdad? Al momento El torneo va a seguir Para el 6 de junio ¿Por qué? Porque nosotros Como somos una serie Se supone que estemos corriendo Más o menos Como para septiembre Y no queremos Que nos queden muy juntos Los torneos nuestros O sea Entre una fecha Y la otra Así que Va a seguir Para el 6 de junio Al momento ¿Verdad? Y también vamos a estar Al momento Yo espero que el que pueda Participar en ambos Participe en ambos O si no Pues El que vaya uno Vaya uno El que vaya el otro Vaya el otro ¿Verdad? Eso por lo menos De nuestra parte Eso no No va a ser motivo Para cambiarlo Si a nosotros Nos llegan 30 personas bien Nos llegan 40, 50, 60 La cantidad que nos llegue Vamos a hacer El mismo El mismo trabajo Así que Seguimos para esa fecha Si hay que moverlo Pues lo movemos Este Pero nada ¿Cómo va a funcionar La inscripción? Desde el sábado Deben estar disponibles Ya para Para inscribirse Y va a ser Desde el sábado Hasta el 17 de mayo 25 dólares Del 18 de mayo Al 31 Son 35 dólares Pero el 31 Cerramos inscripciones Ya después del 31 Todo el mundo Tiene que estar cuadrado Ya del 31 Al día del torneo No vamos a estar Recibiendo inscripciones ¿Por qué? Porque no queremos Ningún tipo de sorpresa Vamos a estar trabajando En un área más limitada Y queremos ya Con 5 o 6 días De anticipación Saber exactamente Las personas Que debemos tener En el sitio Así que Por eso vamos a estar Cerrando el 31 de mayo ¿Qué vamos a estar haciendo Esta vez? Esto va a beneficiar Tal vez a las personas Que por lo regular Piensan ir al torneo Pero sonó tan tarde Ok Con 20 dólares Usted va a poder Empezar el proceso De inscripción Usted envía los 20 dólares Por ATH móvil Importante Que la información Escriba su nombre Porque nosotros Vamos a estar anotando Y esos 5 dólares De diferencia Los puede enviar En cualquier momento Del antes En o antes Del 17 de mayo Y ahí Culmina su inscripción ¿Verdad? Y pasa entonces Su inscripción Al paquete Que ya está listo Si usted Quiere pagar Los 25 de cantazo Pues perfecto Si usted paga Los 20 Y va a tomarse Más tiempo En decidir Si va o no Va a parar El torneo Pues Y pasa del 17 Pues ya entonces Tendría que enviar La diferencia De los 5 dólares Pero acuérdese Que como la inscripción Ya a esa fecha Va a subir a 35 Tendría que enviar Esos 10 dólares Adicionales O sea que estaría enviando 15 Del 17 o antes Estaría enviando 25 O sea lo paga completo Lo envía 25 Antes del 17 O envía 20 Y 15 Después del 17 O sea del 18 Al 31 Pero el 31 Todo el mundo Tiene que estar Completamente Listo Registrado ¿Verdad? Y recuerden Las inscripciones No son reembolsables Porque nosotros Garantizamos un mínimo Pero lo demás De acuerdo a las inscripciones Va a ir subiendo Va a ir subiendo Y nosotros Vamos a estar garantizándolo Por la única manera Que nosotros estaríamos Haciendo una devolución De dinero Es si nosotros Cancelamos el torneo Ahí yo le voy a estar Devolviendo el dinero A todo A todo el mundo Este Ahí no O sea que no nos vamos A quedar con nada Porque si el torneo No va Pues no va ¿Me entiendes? Pero Eso no está proyectado Que pase Así que nada gente Bien importante eso Yo voy a poner Los detalles de inscripción Cuando se suba Para que todo el mundo Este claro Pero nada Eso es lo que Eso es lo que hay Al momento Nada Manténganse Seguros en sus casas Eviten estar saliendo Por ahí Que no se vayan A contagiar Protejan a sus familias ¿Verdad? Este Y nada Nos vemos en el agua Tan pronto esto pase Se me cuidan Y muchas bendiciones a todos